¿Qué es la búsqueda terrestre? Él expresa el descontento con par de la tripulación y a su vez también con el buque, por las condiciones que se encontraban. Él hace mención a una baranda que estaba quebrada y también hace mención que le faltaban materiales para trabajar, los cuales él ya había pedido. También hace mención en el labio que en cualquier momento se va a caer un marinero por el mal estado de la baranda. Nosotros no sabemos qué pasó, no sabemos qué fue lo que sucedió. Entonces, lo que pedimos, primero y principal, que no se detenga la búsqueda, que desde el día de hoy es que lo están queriendo hacer retenerla. Gracias a la difusión que nos brindan los medios de comunicación de acá y de Necochea, estamos haciendo la fuerza para que eso no suceda. Y a su vez, que se investigue a fondo lo que haya sucedido. Sí, hablamos casi en su totalidad con la mayoría de los tripulantes. Nos comentaron cómo vivieron cada uno de ellos la situación. Hay ciertas cosas que a nosotros no nos cierran, como por ejemplo, mi hermana tenía, o tiene mejor dicho, tiene una personalidad muy particular en donde se hace notar en cada lugar que se encuentra. Porque es una persona alegre, que hace joder a las demás personas, que hace divertir. Entonces, no podemos lograr entender cómo en un término de las 6 de la mañana, que supuestamente es la última vez que se lo ve. Hasta las 1 y 30, en esas horas, no se dieron cuenta que el primer pecador que viene a ser la persona, que los manda a ellos a realizar cada tarea, no se encontraba en la embarcación. Eso no lo logramos entender. Por eso es que pedimos que la justicia embetida fondo. ¿Pasó algo? No sabemos, no sabemos. Yo no quiero acusar tampoco a nadie, porque entiendo también que detrás de cada marinero hay una familia, y hay hijos, hay madres y demás. Entonces, yo entiendo y respeto todo eso, pero necesito llegar a la verdad. Somos una familia que somos de padres separados, de madres distintas, pero estamos todos juntos siempre. Pasamos fiestas de navidades juntos, un plaño juntos, no hay una diferencia de nada. Lamentablemente, nuestro papá falleció hace mucho tiempo, y quizás eso fue lo que nos unió tanto, en tener una hermandad entre todos. Que nos venga a pasar esto, y que el día uno no se haya tomado en serio la desaparición de mi hermano, la verdad es que yo pertenezco a la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y no lo logro entender, sinceramente, no logro entender con qué falta de respeto se ha tomado todo. Por eso es que estoy haciendo lo que tengo que hacer a mi alcance, para que esto llegue a los términos que tienen que llegar. No es la primera vez, en el 2019, un chico que se embarcaba también cayó al agua. Gracias a Dios, tuvo 40 minutos y pudo ser rescatado. Lamentablemente, en el 2020 volvió a suceder, y no pudieron lograr encontrar al maquinista. Y ahora nuevamente vuelve a asociar con mi hermano. Entonces, me parece que no es un dato menor eso, que la autoridad tiene...